Por decirte algo que me han dicho vieja de mierda. ¡No, señora! ¡Oh, qué terrible! ¿Quién le diría vieja de mierda? Ese es Patricio Peña y Mario. Bueno, entonces yo quedo comprometido en ayudarlos. Dijeron vieja de mierda a la abuelita. Y voy a ver si puedo lograr algo con Hernán. Dijeron vieja de mierda a la vieja de mierda. Gracias, Gustavo, te pasaste de verdad. Ustedes tienen que hacer su parte. Entonces yo me voy a despedir y voy a ver a Hernán. Bien. Ok. Chao. Chao. Patricio, nos vemos más tarde. Chao. Muchas gracias. De nada. Chao, vieja mierda. Se va. Épicamente. Una puta. Maureli vuelve a las conchitas.